Siempre me dices que me amas, pero siempre en la cama Cuando digo que te amo, sé que no te vale nada No me juegues como ajedrez Siempre me dices que me amas, pero siempre en la cama Cuando digo que te amo, sé que no te vale nada No me juegues como ajedrez No me juegues como ajedrez